Muchachos, muchachas, ¿bien o no? ¿Cómo están? Hoy hemos estado dándole duro aquí, trabajándole a esta puerta, tratando de llevarles contenido a todos ustedes, contenido de valor. Y hoy estamos con Impra. Gracias a esta clase, pues vamos a dar hoy una excelente información. ¿Qué pasa acá, muchachos? Esto todavía no está terminado, esto todavía no está terminado, muchachos y muchachas. Es muy, digamos, a veces vemos los proyectos ya terminados y realmente creemos que todo está completo, pero acá falta, acá falta algo y es la protección, la protección. Antes de continuar, por favor, me confirman si el audio está bien. Hoy hemos tenido problema un poco con el audio. Ahorita en la otra clase vamos a recapit... ¿Cómo le decía, Silvia? Recapitular. Recapitular. ¿Qué ojo, usted, dígame usted recapitular, pues? Muchachos, vamos a recapitular todo el tema del que hemos estado trabajando hoy, que es el sistema de puerta granero con un espectacular material, un alistonado de pino y demás de pátula que tuvimos la clase al mediodía, donde explicábamos todo que teníamos, todo acá tirado, pero todavía no está listo. Si nosotros no protegemos esa madera, ahí no hay nada, ahí no hay viabilidad en el proyecto. Simplemente estamos revisando niveles, escuadras, ahí se ve muy bonito, pero realmente no es funcional, porque la madera sólida, la madera natural, necesita ser protegida, además de obtener un acabado que lo haga estético. Claro que el pino es tan bonito que ahí ya se ve estéticamente viable, pero realmente necesitamos darle una protección. Y esa es la clase con la que finalizamos el día de hoy, este gran proyecto, en la cual vamos a ver cómo podemos proteger la madera y vamos a hacer un resumen de todo el paso a paso de la instalación de este sistema. ¿Coite? Ajá. Entonces. Diga recapit. Mucho calor. Diga recapit. ¿Cómo es que se dice? No, mucho calor. Coite, no me joda. Venga, pues. Esteban, vamos a bajarla porque esto no está terminado. Claro, necesita de su protección, necesita de su acabado. Para eso, vamos a darles unos tips mientras vamos realizando todo el tema de todo el funcionamiento del sistema. Vamos viendo cómo abordar el tema de la protección de la madera sólida, la madera natural. Muy diferente al aglomerado sin laminar y laminado. Empecemos a distinguir esos materiales. Recuerden que yo muchas veces les he dicho, venga, cuando vayamos a abordar un proyecto debemos analizar si voy a trabajar aglomerado, si voy a trabajar madera natural, madera sólida. Y si voy a trabajar madera sólida, si me voy, me vas a poner una trampa ahí, si me voy a exterior o me voy a interior. porque si ustedes ven esa rodaja que hay afuera incluso con una matera, eso es exterior, o sea, eso es totalmente agresivo el ambiente aquí en este... Acá, véanlo. Sol y agua todo el día. Está protegido con impra, no le pasa nada, muchachos. Ahí está súper, súper protegido ya que la madera necesita de esa protección inmunizante, fungicida, hidrorrepelente que nos permita que esa rodajita que tiene esa madera incrustada, esa materia incrustada resista agua, sol, resista insectos, silófagos, resista los hongos y siempre quede funcional. Obviamente, todo parte del mantenimiento. Hay que hacerle mantenimiento. Esta la acabé de hacer en Semana Santa. Hay que hacerle mantenimiento cada año y va a quedar súper funcional. ¿Y por qué digo que hay que hacerle mantenimiento? Vean esta... ¿Recuerdan el primer live de impra que tuvimos? Vean, veanlo aquí. Aquí está, muchachos, muchachas, vean. El portón. Esto es pinopátula común. Ha pasado de todo por ahí, muchachos. Ah, esto es que es... Ay, no, bendito, toqué. Es una iguana que había hecho de la suya ahí. Me he escuchado. Esto está intacto. Venga. Ha caído otra pila para que no me deje tocar por ahí. Esto está intacto, muchachos, muchachas. ¿Por qué? Porque está protegido. Tiene su protección. Normalmente, yo a esto, cuando hice todo este portoncito acá, yo lo que hice fue darle dos manos cada cuatro horas con impra. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a analizar la puerta. Venga, para que el coste y Esteban nos ayuden a bajarla. si yo no hago esto, si yo no hago esto, si yo no hago esto, seguramente esta madera se va a empezar a deteriorar. Recuerden, no es un tablero aglomerado, es madera sólida alistonada. Es un tablero de madera sólida alistonada, la cual no puede estar en exterior. Si ustedes vieron las tablas del portón, ahí las ven, las tablas del portón, eso es madera sólida, no alistonada, no está unida en bloques. Esta sí está unida en varios bloquecitos de madera, como lo vimos en la clase del mediodía, muchachos, en varios bloquecitos de madera. Estas uniones están hechas con pegante base de agua PVA. Por lo tanto, si esto se pone en exterior, así lo protege con lo que me protejo yo, mejor dicho, con el Espíritu Santo, eso se va a desunir, muchachos. Eso no va a tener ninguna funcionalidad, así que debemos diferenciar madera sólida exterior, madera sólida pero alistonada en interior, ahí lo puedo tener. Ambos lo puedo proteger con impra. ¿Me levantaste la mano, Silvia, ahí? Sí, recuerda, si color por picante me cortó. Ay, Dios mío, creo que era teca, si no estoy mal. Si no estoy mal, creo que era teca, eso fue hace más de un año, no le he hecho mantenimiento, yo creo que ya es hora de, está intacto, como si nada, pero es bueno darle una lijadita y volverle a aplicar, y volverle a aplicar, y volverle a aplicar. ¿Listo? Porque fue ya hace mucho tiempo, muchachos. Bueno, entonces, como esto todavía no está terminado, creeríamos que está terminado y cuando hacemos un proyecto personal, un proyecto para un cliente, esto a primera impresión, el primer día, eso se ve una belleza, eso se ve una belleza, pero debemos hacerlo sostenible, sostenible. ¿Listo? Coste, Esteban, háganme un favor, y me van a bajar los seguritos del Push Open, que ahorita les voy a recapitular un poquito del montaje de todo el sistema corredizo, porque estábamos trabajando hoy alrededor de este tema. Aprovechamos que gracias a Madepatula primero y a Impra, en este momento está llegando esta información a todos ustedes. ¿Listo? Eso. Venga, coste, yo bajo las materias, que eso se ve muy bonito, no importa, eso es como la ambientación de los, la ambientación de los, ¿cómo es que se llama? De los capítulos del Chao, que todo se desarmaba, ya todo era icopor. Mira, caes tú allá, filas, filas, filas. Muy bien, nos falta nivelar, nos falta prácticamente darle acabado a todo, pero falta lo más importante, proteger la madera antes de, que era lo que quería entrar como en, como en, como en contexto desde el principio de la clase. Muy bien, voy a poner estas maticas por acá, mientras tanto, ya me quitaron los dos activadores del Push Open, estos son unos activadores del Push Open, ustedes vieron que al principio yo abrí, cerré la puerta y se iba con cierre suave, cierre lento. Lo que logra activar esa función son estos dos accesorios, ahí los ven, a lado y lado, uno a cada extremo, porque en el riel acá adentro, en el riel acá adentro, si quiere decir, Silvia, ven acá un momentico, en el riel acá adentro, hágalo ahí, véanlo ahí arriba, eso, esto de acá, esto necesita ser activado, se activa a lado y lado con estos accesorios que se ponen en los rodamientos del sistema corredizo, lo que logra que se abra y se cierre suave. Muy bien, ahora sí los voy a dejar bajar pues la puerta, muchachos, venga, venga acá, muy bien, eso, y la van a, lo van a desanclar, muy bien, ahora me la van a soportar en estos taquitos. Aquí la vamos a pintar, sí o no, así de frente, pero le vamos a girar. Cualquier lado, la vamos a girar, póngamela al contrario, porfa, para quitarle aquí los rodamientos, porque si la vamos a pintar, pues le debo quitar los accesorios. Muy bien, muy bien, eso, ahí le debo de quitar los accesorios y me van a desmontar los accesorios. Hay algo muy importante que yo les explicaba ahorita al mediodía, muchachos, acá en este ambiente no sé si han notado que no se perciben tornillos y yo les dije que iba a ensamblar con tornillo y pegante para madera. vealos acá, vealos, vealos, ahí está. Simplemente, después de ingresar el tornillo, le aplico, ahí hay otro, acá hay otro, eso, acá hay otro, le aplicamos una damita, vealos acá, la damita es la misma madera, se la insertamos con pegante, mochamos y ahí lijamos, lijamos, listo. Entonces, es necesario en estos ambientes realizar estas puertas de tipo granero, estamos en Santa Fe, Antioquia, muchachos, llevamos 15 días acá paseando, rumbeando, no, mentira, llegamos ahorita, llegamos ahorita al mediodía, no, mentira, al mediodía para la clase, como a las 11 para la clase, del mediodía y yo creo que nos va a tocar aquí quedan unos 15 días porque cerraron el túnel para devolvernos, que embalados, muchachos, bueno, no, me va a tocar contratar un helicóptero porque hay marido donde yo no llegué a la casa hoy, bueno, no mentiras, muchachos, entonces, de esa forma nosotros podemos ocultar los tornillos, los anclajes, ahorita hablábamos de que el sistema necesitaba ser instalado, pásenme los rodamientos, Esteban, por favor, en la puerta, acá está, vean, aquí vemos el rodamiento que carga y acá simplemente un tornillo pasante, vean, tornillo pasante y al lado contrario insertamos, acá tenemos un espesor, el espesor, el espesor máximo, el espesor máximo de este sistema es de 36 milímetros, muchachos, 36 milímetros, entonces, yo debo hacer una perforación en la puerta para que pase el tornillo y para que encajen estos acoples, vean, estos deben encajar en la puerta, quedan incrustados, vean, que sobresalen respecto, ahí lo vemos, eso, ahí sí se alcanza a ver que sobresalen, ya sobresalen, encajan y ya yo puedo insertar el tornillo, listo, muy bien, pero acá el tema que vamos a tratar es el de la protección de la puerta, yo no puedo instalar esa puerta, o sea, yo no le puedo hacer nada hasta que no la tenga totalmente protegida, protegida contra qué, es que están acá, la madera, cuando está salida de producción, ah, no, pues se ve hermosa, realmente, uno dice, no, pues, que se conservara así toda la vida, pero les voy a dar un ejemplo muy clarito, muy simple, en el cual realizamos hace muchos años, por ahí hace por ahí tres años o tres años y medio, una mesa de comedor y le aplicamos un producto común, lo que llamamos a veces barnices selladores para madera, que es lo primero que ustedes hacen cuando van a ir, digamos, a una tienda y van al almacén y dicen, ¿a qué le aplico la madera? no, aplico un barniz y listo, y ya ustedes creen que con eso lo van a proteger, cuando hay agentes como el tema del inmunizante, como el fungicida, como el hidrorrepelente, que son los que realmente hay que aplicarle a la puerta, vengan, vengan acá, vengan esto, vengan esto acá, vengan acá, eso, vengan lo que pasa acá, eso va a ser una clase también que le vamos a dar, en la cual vamos a cepillar toda esta madera y le vamos a aplicar el impra para que en unos años veamos que se conserva como el portón, exactamente, ahí sí, sí fue bien aplicado el producto, porque era para exteriores, en este caso solamente un barniz no iba a hacer nada con estos orillos porque vean como quedaron deteriorados con el tiempo, son recuperables, gracias a Dios, como todo en la madera, entonces, en este caso le voy a dar un tipcito muy bueno para que pinten estas puertas, muchachos, aquí, le voy a dar unos tipsitos muy buenos para que pinten estas puertas y el tipcito es el siguiente, es un ala muy grande, es un ala muy muy grande, acá tenemos de pronto problemas para la manipulación, o sea, está en un formato muy grande esta ala, así que, ¿yo cómo hago? bueno, la pinto acá, resulta que para que el impra quede bien aplicado, lo primero es, acabo de utilizar un castaño, un castaño, para que el impra quede bien aplicado, ustedes se acuerdan que esta semana les di, vengan acá por favor, eso, esta semana les di este, este rin, vean cómo quedó, ese es el color que le vamos a aplicar, así era antes, que hicimos una restauración, pintamos esta silla, ah bueno, no tengo casi señal, estamos por aquí en Santa Fe y Antioquia, no tengo casi señal, pero, en esa silla utilicé este mismo tarrito, vean todo lo que sobró, vean todo lo que sobró, ahí lo ven, vean todo lo que sobró, rinde de 18 a 24 metros cuadrados, rinde de 18 a 24 metros cuadrados, a dos manos, a dos manos, de 18 a 24 metros cuadrados, a dos manos, rinde muchachos, así que, realmente, el rendimiento, es muy, muy importante, ya que, los que estén pensando en restaurar, que vamos a hacer, yo creo que en 15 editas, un live de restauración, de proyectos de carpintería con impra, los que estén pensando en restaurar, esto va a ser muy importante, o sea, rinde bastante, la pintura, el impregnante, lo debemos homogenizar, lo debemos homogenizar muy bien, lo debemos mezclar muy bien, porque realmente son los pigmentos, los pigmentos, los que hacen finalmente el trabajo, entonces, yo que voy a hacer, yo voy a, a sumergir la brocha, la voy a escurrir un poco, y empiezo, a darle la protección, pero bueno, es una pieza muy grande, es una pieza muy grande muchachos, entonces, que vamos a hacer en ese caso, en ese caso, vamos a tratar de, manipularla más fácilmente, manipularla más fácilmente, que es manipularla más fácilmente, buscar la forma, de trabajar en ella, y girarla, sin necesidad, de que seque por un lado primero, no me la suba tanto ahí, vean estos triangulitos, que me los preguntaron muchos, en un line, en un ril, que hice, estos, vean, un tornillo común, lo estoy insertando, en los cantos de la puerta, acá, unos triangulitos en madera, lo demás, los hicimos ahorita, con lo que sobró de esto, vean, aquí ven, con lo que sobró de los ingletes, con lo que sobró de los ingletes, acá de 45 grados, sacamos, estos triangulitos, vamos a poner primero, el extremo de allá, para que ya nos quede más niveladita, eso, entonces, esos triangulitos, se los apoyan, en el canto, muchachos y muchachas, vean, acá no estamos hablando, de gran tecnología, aunque, aunque, esto lo venden, esto lo venden, en internet, o sea, esto ya, es un producto que existe, acá no nos estamos inventando nada, esto lo venden en internet, y son asistentes, se llaman racket, para pintura, muy bien, eso, ahí ya está sostenido, nosotros en carpintería, los conocemos como caballetes, como ayudantes, alguien me decía, Camilo, pero pintar ahí, digamos, tan bajito, es decir, es verdad, y tenía toda la razón, pintar tan bajito, puede desgastar un poco, la espalda, puede ser un poco, engorroso, esto es, para una solución, que ustedes estén haciendo en casa, en una obra lejos, de donde estén, digamos, con opciones, de llevar todos los ayudantes, pero estos mismos caballetes, estos mismos asistentes, ustedes los pueden hacer, para trabajar en la mesa, en la que están, en su taller de carpintería, en la cual, yo ya apoyo la puerta, giro, y ahí sigo pintando, tranquilamente, sigo dándole el acabado, sigo impregnando la madera, pero, también pueden ser, en gran formato, ahí vemos los triangulitos, de 10 centímetros, pero yo los puedo sacar, tranquilamente, de un metro, para poder girarlos, y trabajar a la altura, que no tenga ningún problema, con mi postura, pero, esto es una solución, rápida, para una, dos puertas, que vayan a hacer en la casa, que vayan a hacer, en un trabajo lejos, donde no puedan, llevar, digamos, todos sus implementos, listo, pero finalmente, lo que buscamos con ellos, es lo que van a ver, a continuación, lo levantamos, coite, levántalo más, bájalo, muy bien, levántalo más, estos van siempre, en los cantos, en los cantos, superior e inferior, listo, entonces acá, yo ya tengo la puerta, suspendida, míralo desde abajo, porfa Silvia, desde allá, yo ya tengo acá, la puerta suspendida, ya tengo suspendida, tómame el coste, desde allá, acá se acosté allá, eso, acá se al lado de allá, y, vamos a ver el funcionamiento, que me da, este tipo, de ayudando, ustedes que están haciendo, ahí, hace rato, para allá o para acá, no, para donde quieran, eso es lo mismo, gírenla, vean lo que va a ser esto, eso es lo que quiero que vean, vean lo que va a ser este, exactamente, ahí está girando, sobre el eje de los tornillos, que acoplamos en el canto, o sea, que yo tengo la manipulación, de ambas caras, mucho más fácil, mucho más fácil, de esa forma, yo ya puedo aplicar, el producto, de manera más sencilla, obviamente, aquí estoy en la sala de la casa, normal, pero, no tiene ningún problema, cuando ustedes, vayan a aplicar, el impra, así sea, en la sala de la casa, mojan, escurren, y empiezan a aplicarlo, empiezan a aplicarlo, que sean, las partecitas, los excedentes, los que terminen, en el canto, para que no vaya a chorrear, hacia abajo, listo, coste, como me iba ahí, coste, vean el coste, el coste, es un pintor el hijo, de madre, me voy a ir, de brocha, gorda, vean que belleza, y así, empezamos, a proteger, toda la madera, a proteger, toda la madera, entonces ya, ya los remates, en los remates, ya es donde dejamos, menor cantidad, de producto, esto es muy difícil, de hacer, o sea, esto es muy difícil, de hacer, no, es muy sencillo, de hacer, siempre y cuando, entendamos, el concepto, de lo que logra, esta aplicación, del producto, porque lo digo, porque es que, no solo se trata, de pintar, por bonito, o por brillo, no, no solo se trata, de pintar, por bonito, o por brillo, muchachos, se trata, de dar, una impregnación, en esta madera, que es madera sólida, no estamos, hablando de aglomerados, no estamos, hablando de aglomerados, vuelvo y reitero, en una madera sólida, para que, si hay, un insecto, silófago, cuando ustedes dicen, ay, es que yo tengo termitas, en la casa, y entonces, ahí tengo muchos problemas, que hago, muchachos, si ustedes hacen un proyecto, en madera sólida, hay que aplicarle, hay que aplicarle, este tipo de productos, que me impregnan, la madera, en este caso, este imprase espectacular, y súper rendidor, que me impregna, la madera, para que, no pase nada, con esos insectos, silófagos, a Camilo, es que mi cuarto útil, vamos a correrlo, acá con cuidado, Camilo, es que mi cuarto útil, oiga, uno entra, y se siente esa humedad, y yo coloqué, unos entrepaños, allá en madera, y eso, mejor dicho, qué problema tan berraco, qué problema, yo pensé que había pintado, voy a apagar el piso, no mentira, qué problema tan berraco, porque es que eso le dan hongos, entonces, si ustedes se fijan aquí, ahí dice, fungicida, fungicida, ah, no quiere que le den hongos, no hay problema, negrito, negrita, no hay problema, papito, papita, eso es fungicida, ah, que resulta que, esa me gusta mucho, es que, en exteriores, el agua, y entonces me empieza a dañar la maderita, no, no, es hidrorepelente, entonces genera como un efecto, un efecto, acá, de gota, veanlo aquí, este efecto, ese es el efecto hidrorepelente, hidrorepelente, entonces, de esa forma, muchachos, ustedes ya logran convertir un proyecto, que estéticamente puede funcionar muy bien, digo yo, durante el momento de la instalación, y los próximos 30 días, en un proyecto que puede funcionar muy bien, en el tiempo, la madera es de lo más agradecido que hay, si protegemos bien la madera, mejor dicho, incluso, nos puede dar para la restauración, mucho más adelante, o para el mantenimiento, quiero que no confundamos, inmunizar con los impregnantes, con la madera inmunizada, son temas totalmente diferentes, la madera inmunizada, normalmente lo hacen con pino, lo que hacen es un proceso, de vacío presión, con unas sales hidrosolubles, en unos tanques, en los cuales la madera la inmunizan totalmente, acá, lo que estamos haciendo es, tomar maderas, que son para uso, de mobiliario interior, o para uso exterior, como maderas de pino, o como la que les mostré, en el portón, como esa rodaja, con la que hicimos esa mesa de allá, como un roble, cualquier tipo de madera, que no se pueda realizar, el proceso de inmunizado, o que no realicen, el proceso de inmunizado, y aplicarle un impregnante, para que finalmente, pueda lograr, este proceso, listo, de esta forma, ustedes pueden tener, productos sostenibles, por mucho tiempo, en su casa, en interior, y exterior, dependiendo, si es madera sólida, listo nada, o madera sólida, no alisto nada, pero siempre, siempre, con, impra, ¿dónde van a conseguir impra? de pronto, muchos me han dicho, sobre todo, los compañeros, en los que hemos hecho el curso, en otras ciudades, el impra lo consiguen, ustedes van ahí a MADECENTRO, y ahí le venden el impra, en MADECENTRO, les venden el impra, un cuartico, eso rinde, como un berraco, yo no creo, que me vaya a gastar, todo este cuartico, en esta puerta, porque realmente no, si tenemos de 18 a 24 metros cuadrados, pues realmente, no creo, que me vaya a gastar, este cuartico, teniendo en cuenta, que el pino, absorbe demasiado, por su densidad, por su densidad media, es un material, que absorbe muchísimo, yo en este caso, le estoy dando un castaño, pero, ¿cuál es el tema, con los pigmentos, con los colores, el tema, con los pigmentos, y con los colores, el sencillito, el termo, lo que se toneca, el capítulo, el net, nosotros, el tipo, lo que se plaisiran, cuando se no le hace, por su negación, porque se coincide, alrededor de eso, la esperanza, porque la gente se mantiene, pero con los GUYS, es un primer humilde enduye, que el hombre es este tiempo, aunque se entiende, o mayor al ser. el hombre es este tiempo, Gracias. Ahora sí me confirman que estén escuchando, muchachos y muchachas. Ahora sí. Full. ¿Ya? Ahora sí. Sí, full. Listo, full. Ya estamos con audio trasladado. Tratamos de hacer lo que más se pueda, muchachos. Y vas en el pigmento. Listo. Entonces, en los pigmentos, yo en este caso elegí un impracastaño. Un impracastaño que, para hacer un tema de interiores, no era necesario aplicarle una tonalidad. Realmente, el pigmento que tienen los impregnantes son los que hacen que mi madera esté más protegida, sobre todo en el exterior. Entonces, si vas a trabajar un tema de exteriores, como el portón, ojalá que manejes unos pigmentos oscuros, unas tonalidades oscuras. Pero si vas a manejar esta puerta acá en interiores, con unos incluso incoloro, con un imprecoloro, te puede funcionar muy bien. No necesitas darle pigmento, aunque yo quería esta tonalidad de castaño, pues que me gusta, para que quede, digamos, el diseño coherente con la pared que se está manejando ahí. ¿Listo? O sea que el pigmento es muy, muy importante. Finalmente, voy a tratar de hacerlo solo, y ahorita ya terminamos de pintar todo esto, pues obviamente, y no nos vamos a pagar el aire pintando la puerta. Ojo, muy importante, la aplicación con brocha o trapo, no con pistola, ni con rodillo, con brocha o trapo. Porque yo necesito, es que ese producto que le estoy aplicando, ingrese a la madera, que se impregne, como su nombre lo dice. Por eso, con brocha o trapo a presión, queda muy bien impregnado. Y lo otro, es el tema de que yo, idealmente, le doy dos manos cada cuatro horas. Entonces, aplico esta mano, una mano es dar este pasón del impregnante. Y a las cuatro horas, le doy la otra mano, en ambientes comunes, no debo acelerar el secado en el sol, no, debo conservarlo. Y finalmente, el último tip, voy a tratar de levantarlo solo, la puerta es pesada, la puerta es pesadita. Ahí, eso. Ya cuando la tenga aquí, cara pintada, la otra cara también, ya le doy el acabado en los cantos. Le doy el acabado en los cantos. Y de esa forma, pintar o dar el impregnante a esta puerta es mucho más fácil. Levante la mano. Ay, ese viejo de madre. Tope esa, Dios mío. Muy bien. Hágale tranquila, preguntita muchachos, háganle. La madera cambia de color con el tiempo. Al dejarla natural, oscurece con el paso del mismo. Sí, al dejarla natural, se le empieza a ver el deterioro, se le empieza a ver el desgaste, se le empieza a ver el, como una, como un color grisáceo. Como un color grisáceo que empieza a opacar y empieza a ver la madera deteriora, a hacer ver la madera deteriora, así estén interiores. Y un tema muy importante, pásame un vasito con agua, por favor, pero ese, ese. Pero mojamelo por debajo, Esteban, tan amable. Para no poder, para no dañar aquí lo que estamos haciendo. Ya les voy a decir acá un tema muy importante. No solamente es que cambie de color con el tiempo, solo por estar ahí, no. Es que si yo pongo el vaso acá, eso me va empezando a generar las huellas. Y entonces yo voy poniendo ahí. Y yo con los, en las mismas manos tengo grasa. Entonces con la misma grasa natural de mi cuerpo voy tocando la mesa, el comedor, porque esto puede que no sea una puerta. Que es una puerta, una puerta de alto contacto, de alto tráfico en el contacto. Es decir, con la misma grasa, vea, con la misma grasa que me dejó el coste aquí. Vea, vea, suba, vea, vea. Vea los dedos del coste. Vea, vea, vea aquí, con la misma grasa que me dejó el coste aquí en esta pared. Eso va a la puerta, eso va al comedor, eso va a la madera. Y esto lo que hace es que, esto no viene de la película, pero es hidrorepelente. Es decir, si yo descargo acá, yo ya puedo limpiar posteriormente, por ejemplo, en esos sentidos. ¿Listo? Por ejemplo, en esos sentidos, eso no está bien como el chapulín colorado. Dígame, Silvia, que me levantó la mano. Bueno, se debe lijar entre capas. Muchachos, en este producto no hay necesidad de lijar entre capas. A no ser, a no ser de que yo quiera sacarle un leve brillo. Este producto es para acabados mates. Ojo, mates. Para acabados mates. Este producto no me saca brillos, no me saca satinados. Pero, si yo quiero dar un leve brillo, se logra con unas lijas muy suaves, superiores a, digamos, a 400, entre capas, y ahí sí logro dar un leve brillo. ¿Listo? O sea, que es muy importante, aunque lo principal de este producto es que la madera se conserve con su estructura física natural. Que no se le genere película. Esto es un impregnante, no un generador de película, que es muy importante en ese tema. ¿Listo? Muchachos, dos clases tuvieron hoy. Muchos tips. Material a utilizar. Producto a aplicar. Medidas de herraje. Mejor dicho, ¿qué más quieren? Espero, eso sí. ¿Usted por qué me está haciendo para allá? La ruta. ¿La ruta? ¿La ruta de dónde? Digo, ¿a qué? Ah, yo creo que la ruta de nadie. Que el bus nos... Muchachos, como Silvia siempre se preocupa por la ruta y que todo eso, que todo bien. Pero tiene razón, sí. Me pasa que yo no me preocupo casi por la ruta porque, muchachos, pero finalmente siempre llegamos allá y... Ustedes quedan por fuera porque quieren. Pero Impra es una de las marcas que patrocina la ruta del conocimiento por todo Colombia. Es decir, ustedes tienen el curso de Agarro en Casa, en Ibagué, en Cúcuta, en Bogotá, en Pereira, gracias a marcas como Impra, que nos dan estos espacios, no solamente virtuales para complementar todo lo que vemos, todo lo que vemos en la clase presencial. Si no, que presencialmente ponen todo desde la empresa para que nosotros estemos allá, muchachos. Así como vamos a estar en Ibagué, el 16 de mayo, en Cúcuta, el 6 de junio y en Medellín, este sábado nada más, pero Medellín ya se acabó, pues obviamente todos los grupos de Medellín ya se acabaron. Gracias a Dios ya está todo lleno en Medellín. Ahí vamos a hablar también de Impra, pero estos espacios donde complementamos son donde ustedes realmente logran desarrollar sus proyectos o emprendimientos. Así que espero ver muchas puertas tipo granero de ahora en adelante en sus estados. Muchas gracias.